¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenía ganas de estar con ustedes aquí en el canal. Ha vuelto el evento de la Calle Sin del Tiempo, con lo cual podemos empezar a hacer misiones de la Calle Sin del Tiempo y estoy muy contento porque podéis conseguirla de forma gratuita. Para ello tenéis que iros aquí al torneo mundial y tenéis que hablar con este calvo de aquí o con este de aquí. Se os activará una escena y directamente pasaremos a la escena de Toronzo, ¿vale? Donde podemos conseguir la Calle Sin del Tiempo si completamos todas estas misiones dos veces seguidas. No sé hasta cuándo va a estar este evento, la verdad. No tengo ni idea porque no me sale nada del tiempo de participación. Pero si mañana sigue activo, probablemente hagamos un directo aquí en YouTube. Así que necesito que le deis al botón de like todos juntos. Todos juntos al botón de like. Vamos a hacer una misión para que la veáis. La última, que creo que es la más interesante, por así decirlo. Y la más importante. Estos eventos a mí me encantan en Dragon Ball Xenoverse 2. De hecho, ¿vale? De hecho, se suelen activar en la espera de un evento. Entre espera de un evento y otro se suelen, pues bueno, pues activar. Lo que hay que hacer en esta escena, en esta pantalla final, es pelear contra nuestro avatar. Que me está pegando ahora mismo una paliza. Pero que esa paliza va a ser revertida por nuestros servicios de Saiyan. Perfecto. Nosotros hemos cambiado el personaje. El mapa, bueno, el peinado y todo el personaje. Después de pelear contra este sujeto del Dragon Ball Xenoverse 1. Que nos ha dado muchísimas alegrías. Nos vamos a ir a pelear con la Kaioshin del tiempo. Que recordad. Este sujeto... Esto... No hace nada. No nos hace nada. Vamos a tirarle el Hakai. Y que venga, si quiere. Se lo coma. Se lo ha comido el Hakai. Creo que lo elimino, ¿eh? Uf. Pues me ha faltado muy poco para eliminarlo, ¿eh? No me he transformado. Lo voy a hacer ahora. Atención. Porque me transformo en Super Saiyan Blue Evolution. Lo veo todo muy claro. Lo veo clarísimo. Y lo veo súper bien. Atención. Porque mañana, si este evento sigue activo. Vamos a estar jugándolo en el canal de YouTube. Ni Twitch, ni nada. En YouTube. Además, recordad que mañana hay una huelga en Twitch. Por los salarios y todo eso. Me voy a sumar a esa huelga por colaborar. Porque yo no gano ingresos. A través de Twitch. Apenas gano nada. Pero sí que es verdad que quiero apoyar a mis compañeros. Que, bueno. Sí que se ganan la vida con ello. Y con esto de los ingresos. Han fastidiado bastante. La verdad es que ha sido un palo bastante grande para la gente que vive de Twitch. Entonces, pues bueno. Voy a colaborar un poquito. Y probablemente mañana hagamos un directo en YouTube. Si el evento está disponible. Pues jugando a las misiones del DLC número... Creo que este era el DLC gratuito de las 12 millones de descargas. Además fue muy bueno este DLC. Podéis conseguir el Android gratis. Las pantallas de carga. Al Android a la calle sin el tiempo gratis. Las pantallas de carga. Podéis conseguir un montón de cosas que están realmente espectaculares. Y que no os podréis perder aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Porque esto sigue teniendo... Sigue haciéndome habilidades, Kaioshin. Que te voy a romper la... Te voy a romper la defensa. Te voy a romper la defensa, Kaioshin del tiempo. Además ahora te voy a lanzar un rugido gigantesco. Si puedo. Si puedo te lanzo un rugido gigantesco. No puedo porque te he reventado. No puedo porque te he reventado. Como digo, este evento era brutal. Y como vamos a colaborar y vamos a hacer un directo en YouTube. Además de la plataforma de YouTube. Para el tema de los directos ha cambiado bastante. Así que, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Activar la campanita. Darle al botón de like. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, tenéis que suscribiros ya. Porque se vienen realmente cosas... Mira, hagamos que sea interesante. Lo tenía. Se vienen cosas realmente espectaculares. Antes de cerrar el gameplay. Antes de acabar. Vamos a irnos a la tienda. A ver si hay algo disponible. Recordad que estamos en el modo multijugador. Recordad que ahora que entra septiembre, el 24, tendremos el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. Que tengo ahí la Nintendo Switch preparado. Probablemente adquiramos la nueva versión de Nintendo Switch. Y tenéis el canal secundario oficial donde estamos subiendo novedades sobre los videojuegos que realmente me parecen espectaculares. Nosotros vamos a cubrir en este canal todo el contenido de Dragon Ball. Ya dije que volvería el Xenoverse y volvería todo eso. Y el jugar con el androide y poder realizar estos eventos es realmente reconfortante. Yo no suelo jugar los eventos online porque ya me he aburrido de ellos. Pero sí que suelo jugar los eventos de la Call of Duty del Tiempo. Quiero conseguir todas las habilidades de la Call of Duty del Tiempo. Me gustaría. Realmente me gustaría. ¿Lo podré conseguir? Bueno, pues no lo sé si lo podré conseguir. Pero estaremos pendientes de la Call of Duty del Tiempo, de este evento. Y me podéis seguir en las redes sociales. Twitter, Instagram y Twitch sobre todo. ¿Vale? Esas tres redes sociales que tengo en la descripción. Además estamos lanzando una sección en Instagram donde subimos figuras de Dragon Ball que pueden ser realmente interesantes. Y antes de cerrar vamos a irnos a la tienda de medallas TP para ver qué es lo que hay. Pues bro, no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Aquí en la tienda de envío tengo algo. No tengo ni a Mbappé, bro. Ni a Mbappé. Regalos del sistema. Regalos del sistema. La ropa de Bronny. Que no la tenía. Bueno, sí que la tenía. La peluca de Kefla. Medallas TP. Esto pertenece, pues bueno, al evento anterior, ¿no? Creo recordar. Estamos jugando, como no, en PlayStation 5. Lógicamente. Tengo algún regalo del sistema. Nada, nada. Nada. Regalos del usuario. A lo mejor tengo algo aquí. Gracias a todos los que me enviáis ropa y me enviáis cosas de Dragon Ball. Realmente es reconfortante y realmente es increíble. Nosotros estaremos dando noticias de los DLCs de Dragon Ball, de las últimas horas, como hemos venido haciendo anteriormente. Tenéis dos vídeos atrás que os pueden gustar de última hora sobre los nuevos DLCs, sobre un poquito todo, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, aquí lo que se genera es el contenido de Dragon Ball y creo que os puede gustar a todo el mundo. Quiero que vayáis al canal secundario y veáis los últimos vídeos. Hoy he subido un vídeo de Nintendo muy, muy, muy espectacular que quiero que deis y que apoyéis y que valoréis. Y bueno, vamos a ver, a ver qué sucede. Chicos, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme, como hacéis siempre, y gracias por estar apoyando a Dragon Ball Xenoverse 2, a pesar de que hace mucho tiempo que ha salido el juego. No os olvidéis los vídeos que voy a lanzar de Kakarot ahora, de aquí poquito. Vamos a preparar, vamos a mirar algún gameplay, vamos a mirar algo que han lanzado del Kakarot para la Switch, porque el día 24 llega Kakarot para Nintendo Switch. Y probablemente hagamos un directo aquí también en YouTube, estrenando el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. A ver qué tal va, a ver el tema del framerate, a ver cómo funciona todo un poco en el mundo de Dragon Ball Z Kakarot para la portátil de Nintendo, que es un juego que muchos de nosotros esperábamos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Y Saiyans, la Saiyan Squad unidad jamás será vencida. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.